¿Qué es la violencia contra la mujer? La intervención con las mujeres que sufren diversos tipos de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual, y ya sea intrafamiliar o violencia contra las mujeres cuando hablamos de este aspecto general que yo te decía antes, que tiene que ver con el entorno, con las situaciones en la vía pública, por ejemplo. Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico y psicosocial a las mujeres y también desarrollamos una línea que es la de prevención y difusión. Trabajamos en erradicar la violencia al 100% de lo que más se pueda, con actividades de prevención, de sensibilización. Más que nada acá en Melipeuco se trabaja en vinculación con la municipalidad, con los programas atingentes a la mujer, como el jefe de hogar, ¿cierto? También acá hay un encargado de género que nosotros igual hemos trabajado en vínculo con él. Sabemos que cuando una mujer se prevale en el centro familiar, nosotros siempre tratamos de potenciar y fortalecer lo que es la denuncia. El primer paso que tenemos que hacer, ¿cierto? es denunciar a carabineros. Y desde ahí poder establecer, ¿cierto? los mecanismos que existen para intervenir como es el centro de la mujer. Carabineros de Melipeuco también estamos en contacto con ellos, ellos saben que existe el centro de la mujer. Se les comenta, ¿cierto? a la mujer que existe un servicio público que las puede ayudar, que las puede orientar, ya sea con atención legal o psicológica. Ellas ven si requieren la ayuda o no y se hace la derivación correspondiente. Generalmente eso es lo que sucede, ¿cierto? que la mujer siempre tiene miedo a denunciar, por el que dirá muchas veces, ¿cierto? Básicamente pasa siempre en los pueblos que son más pequeños, esto se genera mucho ruido, ¿cierto? Se enteran, se conocen mucho entre ellos y lo que se puede hacer, si bien no quiere denunciar, pero sí puede tener la orientación de nosotras. Sí puede tener la orientación psicológica, si actúa la orientación legal. En ningún caso uno obliga a la mujer a requerir la ayuda. Es la mujer la que necesita la ayuda y nosotros se la podemos entregar, a la medida que ella quiere y cuando quiera. Nosotros muchas veces hemos venido al terreno como el día de hoy, ¿cierto? Y hacemos las visitas domiciliarias correspondientes, a mujeres que sí han aceptado la intervención del centro de la mujer y bueno, hacemos visitas integrales con el abogado y los psicólogos. ¿Qué pasa cuando una mujer hace una denuncia, ¿cierto?, a carabineros, se puede contratar lesiones si lo requiere o no y se le hace la pregunta, ¿cierto?, a la mujer si ella quiere participar del centro de la mujer, si es que necesita orientación. De todas maneras, aunque diga que sí o que no, esa parte de carabineros llega a las oficinas del centro de la mujer y nosotros tenemos que tomar contacto con ellas y tenemos que ofrecerle atención, contarles un poco de lo que se trata el centro, ¿cierto?, darle un poco de información, citarlas a la oficina, conversar su situación en particular. Obviamente que siempre estas conversaciones son confidenciales, ¿cierto?, bajo criterio profesional, donde la temática que trabajamos en sí es bajo un criterio bastante privado. Se le hace la orientación, se le ofrece la orientación, tenemos profesional del área legal y psicológica y ella, digamos, escoge qué orientación requiere. Mira, muchas veces nos hemos preguntado qué pasa con el hombre, ¿cierto?, con el agresor, el que ejerce la violencia. Existe acá en Temuco, en la región de la Araucanía, un servicio público, ¿cierto?, que se llama centro de hombres, donde se intervienen a los hombres que son agresores. Se reeduca, ¿cierto?, a este hombre que muchas veces sabemos que tiene una historia de vida detrás, una historia quizás de violencia, una historia de agresiones, donde se vuelve a replicar, ¿cierto?, a través de la historia el mismo comportamiento, el mismo patrón de conducta. Y existe ese centro que es uno, que no es mucho, ¿cierto?, pero se intervienen a los hombres que sí quieren cambiar, se quieren reeducar en el aspecto de la violencia. Y se han generado bastante, digamos, relaciones positivas en torno a eso, a hombres que han podido salir adelante y han podido cambiar su forma de vida. Lo que nos corresponde a nosotros como centro de la mujer, se activa desde el minuto en que se recibe, ya sea un parte de carabineros, donde el centro de la mujer toma contacto con ella, o la mujer concurre directamente hasta nosotros o es derivada de alguna institución, ya sea OPD, que es la Oficina de Proficción de Derechos de la Infancia, alguna entidad municipal, alguna escuela, básicamente cualquiera que tenga cierta relación con las redes de apoyo que cuenta el centro y que no deriva a nosotros. Claro, sí, con la salvedad de que, y la ley es bien clara en esto, y lo que nos produce un problema a veces es que todo depende exclusivamente de la voluntad de la usuaria. Si la señora o la chica está siendo agredida, pero decide no continuar con el apoyo legal en este caso, solamente podemos mirar. Desde que llega al centro, se pone a disposición de ella una red de monitores, de asistentes sociales, psicólogos, abogados, en este caso, que yo veo la parte legal. Y si la señora dice sí, echamos a andar la maquinaria en el sentido de preparar la demanda, o ya sea una demanda en el ámbito de tribunales de familia, o una querella en la parte penal, dependiendo de si es un o no constitutivo delito, lo acto es lo que está haciendo la ley. Aquí, lamentablemente, en este caso, no es tanto lo que se consigue, pero ya es un problema de la normativa legal vigente, por cuanto el demandado a lo único que se expone es a una multa a beneficio fiscal que puede ir de media a 15 temas, lo cual no le sirve absolutamente nada a la persona que está siendo víctima de violencia. Lo que sí le sirve son medidas cautelarias de sociedad que divisen relación con la prohibición de acercarse a ella en el lugar donde esté, acercarse a su hogar, obligación de abandonar el hogar si es que todavía está ahí el demandado y no se quiere retirar, la obligación de concurrir a estos centros de hombres que se mencionaba para tratar de regular de alguna manera el tema de la contención de impulsos. Básicamente eso, todo lo que tenga que ver con medidas cautelares. Violencia económica dice relación con que depende absolutamente del agresor, en este caso. Las opciones son demandar por pensión de alimentos. En los matrimonios eso es relativamente fácil, entre comillas. Ya por el solo hecho de estar casada, la mujer tiene derecho como cóndice a recibir una manutención, una cierta cantidad de dinero para proveer a su necesidad económica. También cuando, aunque no estén casados, cuando hay hijos de por medio, puede pedir pensión a favor de los hijos. Pero el problema se produce aquí cuando no hay hijos de por medio y cuando es solamente convivencia. Actualmente todavía no está vigente la ley de acuerdo de convivencia, que va a regir a partir del 22 de octubre de este año, pero mientras no se produzca, a partir de que empiece a regir esa ley, se van a producir los acordos de convivencia y se va a entender que el conviviente también tiene la calidad familiar de la otra persona con la que se llega a acuerdo y por ahí va a poder seguirse solicitando el tema de pensión de alimentos. Pero en este minuto un conviviente no tiene absolutamente ningún derecho, entonces eso es un problema que afecta porque la mayoría de las personas, de los usuarios, conviven. Pasa mucho, vienen con 30 años de convivencia a la espalda, los hijos ya son mayores de edad, entonces ya tienen una vida hecha, un trabajo, no necesitan pedir pensión. Y la señora que se dedicó todas las vidas al cuidado del hogar, aportó en la medida de lo que pudo, se encuentra cruzada de brazos porque tiene 50 años, no tiene los estudios suficientes, jamás trabajó en una actividad remunerada, sino simplemente, o sea, se dedicó siempre al cuidado del hogar, entonces no tiene las herramientas como para continuar adelante dejando de lado la relación que tiene. Entonces se produce el tema de la dependencia absoluta económica. Por ejemplo, supongamos que es, entre comillas, cliente frecuente de tribunales de familia por denuncias por violencia psicológica. Eso puede constituir eventualmente el delito de maltrato habitual. Al ser un delito ya va a ser visto por un juzgado de garantía, también en el caso de agresiones físicas. Cualquier tipo de agresión va a tener carácter de lesiones menos graves solamente por el hecho de estar dentro del marco de lo que es violencia transfamiliar. En ese caso es el esquema bien parecido a todo lo que se trata en tribunales de garantía. Hay una denuncia, hay un control de detención, si es que fuera procedente, hay una formalización en el caso de que existiera antecedentes suficientes para que ameriten a juicio del Ministerio Público continuar la investigación. Y si es el caso y se logra probar efectivamente, más allá de todas dudas razonables, que existió la agresión física o por amenazas o por lesiones, va a ser condenado a las penas que señala la ley que en el estricto contexto de violencia transfamiliar sería de 61 a 540 días. Sin perjuicio de que si el acto o el hecho que atentó contra la litería física de la usuaria, de la señora, de la mujer, sea de una identidad más grave de lo que señala la ley de violencia contra la mujer. Por ejemplo, ya no fue una lesión menos grave. Por ejemplo, le cortó un brazo, le sacó un ojo, le enterró un machete en la espalda, cosas que pasan. Tenemos a veces usuarias que han relatado que han sido perseguidas con machete. En ese caso ya la pena asignada a ese delito es mayor que la que se contempla para el tema de la violencia transfamiliar. Entonces se va a asignar la pena que sea más grave para el imputado. Hay que probar lo que uno está alegando. Supongamos que yo, mujer, fui golpeada. Me golpearon en el estómago. Efectivamente sufrí el golpe. No constate lesiones, no tengo daños visibles, no hay testigos, no hay un historial de denuncias que yo haya construido donde no me agredían físicamente tal vez, pero se había agresión psicológica. Entonces, al ir yo y enfrentarme a tribunales y solicitar ayuda legal y decir, esta persona me agredió, me golpeó, ayúdenme, el abogado se encuentra con el problema de que no puede constituir pruebas respecto a los hechos ocurridos, entonces difícilmente se va a poder conseguir una sentencia condenatoria. Salvo que, y pasa a veces, es raro pero pasa, que el agresor en este caso reconoce que lo he hecho, dice, sí, yo en realidad pasó esto y todo otro, y ahí básicamente se aspira a un procedimiento simplificado donde hay suspensión del procedimiento, digamos que la pena con la que pudiera ser castigado queda como en suspenso, sujeto a cómo se deporte durante un año. Tal vez no sean cosas graves, pero el ir a hacer una denuncia por violencia psicológica, pasa lo bueno y hacerla, y otra vez, y otra vez, y otra vez es un antecedente que la larga va a servir. El femicidio actualmente se le ha dado bastante énfasis por un tema que se está viendo más, aunque siempre ha existido. Es básicamente el homicidio de una mujer que haya sido cónyuge o pareja, conviviente, etc. y cuenta con penas agravadas, que es ligeramente más que lo que se exigna al homicidio. El problema ahí es que lamentablemente uno se entera cuando ya pasó. Y no hay mucho más que hacer. Se produce el mismo problema asociado a lo que pasa, a lo que señalaba recién. No hay un historial de pruebas, no hay un historial de denuncias. Aunque uno cree la versión de la gente, que la usuaria es que pasa esto y todo, pero no podemos cortar el tema antes, no podemos solicitar medidas de hotelería antes, porque a veces se produce el problema de que no nos van a dar eso, porque no hay un fundamento. A pesar de que sí está ocurriendo, y por temor no ha hecho nunca nada. Y cuando llega el momento extremo donde ocurre el femicidio, lamentablemente nos quedamos de brazos cruzados. ¡Gracias! ¡Gracias!